Aquel cariño viejo que me dio las horas buenas Más hoy al recordarlo siento yo amargas penas Hoy cuanto diera yo por revivir aquel pasado Y ese cariño viejo yo tener aquí a mi lado Aquel cariño viejo que se fue, que atormentado y solo me dejó Por eso siempre triste viviré pensando en esos besos que me dio Aquel cariño viejo que tanto quise yo Aquel cariño viejo que tanto quise yo Otros cariños nuevos tuve yo, pero ninguno Como el cariño viejo que se fue, tan lindo y puro Ese cariño viejo donde esté lo sigo amando Y aunque pasen los años lo estaré aquí esperando Cariño si supieras como estoy, tal vez te conmoviera mi dolor Mirando tu retrato siempre voy, mis noches son tan largas sin tu amor Porque cariño viejo no vuelves por favor Porque cariño viejo no vuelves por favor Aquel cariño viejo que se fue, que atormentado y solo me dejó Por eso siempre triste viviré pensando en esos besos que me dio Aquel cariño viejo que tanto quise yo Aquel cariño viejo que tanto quise yo